En la esquina de los rufiares, los mini jalapeños asesinos, primero y segundo, en la otra esquina, Pantera de Occidente. Hoy, hoy tiene dos retos, ganar este encuentro y sacar de closet a alguien aquí era Roberto Páez, ¡Llega aquí la máxima! El referí para este encuentro, Mario Churio, primera, primera, primera carrera. ¡Llega aquí la máxima! ¡Gracias! 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 ¡Selecciones! 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 ¡M verstehen! ¡No olvides que las clases ofrecen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los ganadores de esta raya Los técnicos Tantelos de Occidente y la máxima ¡Gracias! 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 Y... ¡Un chico! ¡Un chico! ¡Un chico! ¡Un chico! ¡Viva! 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 ¡Gol! 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 1, 2, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Jalapeños Asesinos! ¡Vamos!